Es así, mañana el municipio va a realizar un agasajo a todas las mamás. ¿El día sábado? ¿El día sábado? Sí, el día sábado, exactamente, a partir de las 20 horas, con una programación bastante linda, donde habrá música, habrá diversión, y además muchos sorteos, muchos regalos, estamos preparando, así que invitamos a todas las mamás, no solamente del casco céntrico, sino también de las zonas rurales que se acerquen. Esto se va a llevar a cabo en el predio que está ubicado en la plazoleta de ingeniero Luis Milló de nuestra ciudad. ¿En qué horario, reiteranos? Sí, esta actividad se va a llevar a cabo a partir de las 20 horas, y calculamos más o menos como hasta las 23. Insistimos, va a haber muchos regalos, muchísimos regalos, donde seguramente las mamás la van a pasar bastante bien, porque habrá música para todos los gustos, habrá música, por ejemplo, del recuerdo, algo así como los imitadores de los pasteles verdes, de Leudán, la música carpera con nuestro amigo Beto Tolava, de paso agradecemos a Beto Tolava y los troperos de San Antonio, que estarán haciendo seguramente buena música para quienes gustan de ese tipo de música carpera. Así que, bueno, los invitamos a todas las mamás y que la pasen muy bien este día domingo. Se recomiendan también todos los cuidados, ¿no? Es así, con todos los cuidados de bioseguridad, está todo bien controlado, vamos a tener también gente seguramente del hospital, como siempre colaborando con nosotros, sector enfermería, todo eso. Así que, bueno, está todo bien, habrá seguridad en todo sentido. Gracias.